Ante Dios y la Virgen Vestida de blanco, juraste y dijiste que si lo aceptabas Ante toda la gente que estuvimos presente Entre arroz y aplausos, con él te casabas Y se fueron saliendo y al final quedé solo De rodillas llorando en aquel recinto Me sentí despreciado y a la vez traicionado Y mojé con mi llanto los pies de Cristo Perdónala Señor Perdónala Dios mío Porque ante ti mintió y a él le prometió Lo que fue mío Perdónala Señor Aunque no lo merece Su cuerpo entero me entregó Y la virginidad jamás se da dos veces Perdónala Señor Por haber traicionado mi cariño No cumplió la promesa que un día los dos hicimos Y hoy engaña a ese hombre No sabe lo que fuimos Perdónala Señor Perdónala Dios mío Perdónala Señor Perdónala Dios mío Porque ante ti mintió y a él le prometió Lo que fue mío Perdónala Dios mío Perdónala Señor Perdónala Señor Aunque no lo merece Su cuerpo entero me entregó Y la virginidad jamás se da dos veces Perdónala Dios mío No me fui No me fui No me fui Gracias.